Tras conocerse que Javier Ponce Roques, el virtual alcalde de Puno, el presidente de la Central Única de Barrios y Urbanizaciones, Cubub, José Churaira, señaló que como dirigentes cumplirán una labor fiscalizadora y crítica, mas no estorbar a la autoridad electa. Sin embargo, aseguró que Javier Ponce, al no presentarse a los debates y desconocer su plan de gobierno, se sospecha que no tiene el perfil técnico ni político para gobernar la provincia y serían cuatro años de problemas. Efectivamente nosotros primero en nuestro rol no solamente de fiscalizadores sino de ser un nexo y vínculo entre la autoridad municipal y los barrios, es que también no hemos sido ajenos en esta coyuntura electoral que hemos elegido no solamente a nuestra autoridad municipal sino también a nuestro gobernador regional, donde nosotros hemos sido claros al momento de expresar cuál es la posición. Primero de que se debía de elegir una autoridad que esté a la altura de nuestra provincia y siempre también llenando ese perfil que hasta el día de hoy no ha sabido elegir la población, un perfil técnico, un perfil que conozca la gestión de administración pública, un perfil político con liderazgo, que sepa tomar decisiones en beneficio de nuestra población y a ello adicionalmente siempre hemos dicho el tema social, que sobre todo conozca la realidad no solamente de nuestros barrios urbanos marginales de la ciudad de Puno sino que también no se desentienda de las zonas rurales, hablamos de los 14 distritos de nuestra ciudad de Puno incluida también Puno ciudad. Entonces yo creo que bajo ese contexto es de que la población nuevamente nos hace presumir que se ha equivocado al elegir nuestra autoridad municipal y es que nosotros ya presumimos de que tendríamos cuatro años difíciles de gestión donde la autoridad no respondería no solamente a las expectativas sino que nos hace presumir, valga la redundancia a ello, de que al no presentarse a los debates, al no presentarse en las diferentes entrevistas, es de que no solamente a los dirigentes sino que la población no conoce de qué manera es que va a trabajar en favor de Puno, poco o nada sabemos. Para evitar que sea una gestión desastrosa en la que se pague favores políticos a financiistas y quienes cargaron algunas banderas, deberá contemplar con un equipo técnico de profesionales con experiencia. Que la mayoría de la población ha elegido, pero no sabemos, no conocemos, repito, ese plan de gobierno que ha debido de plantear en campaña, por lo tanto nosotros como dirigentes vamos a ser rigurosos en la fiscalización, seguramente vamos a ser también duros críticos, más no opositores, pero ya le hacemos el llamado de atención que estos espacios de este gobierno municipal no debería ser un espacio para devolver favores a aquellos que han cargado banderas o pintas. Yo creo que se tendría que conformar un buen equipo técnico que pueda solucionar las falencias que tiene la municipalidad, esta gestión, las anteriores gestiones que todavía están quedando inciertas. Entendemos, ya lo hemos dicho, que la problemática todavía no se resuelve en el tema de saneamiento, de servicios básicos, el tema de inseguridad ciudadana que se viene agudizando y que estas gestiones tampoco no han sabido potenciar las cámaras de seguridad, hablamos de los vehículos motorizados, el tema de limpieza lo hemos anticipado, que este botadero de Itapayuni en la zona de Cancharani ya estaría a punto de colapsar en dos, en tres años y ninguna, diremos, candidato y esta autoridad se ha sabido manifestar al respecto.